En el 2016, reafirmamos nuestro compromiso por la educación de calidad, la innovación tecnológica, el desarrollo social y el servicio a la comunidad. Estudia en el Colegio Preuniversitario Galileo. Ciclo básico en jornada matutina y despertina. Bachillerato en Ciencias Biológicas. Diseño gráfico. Y muchas carreras más. Contamos con personal especializado y laboratorios de... Química. Biología. Ciencias clínicas. Computación. Inglés. Y ahora, servicio de biblioteca. Inscripciones abiertas. Comunícate al teléfono 7767-9743. Ubícanos en la 12ª Avenida, 333, zona 4, Cantón Santo Domingo, San Marcos. Búscanos en Facebook como Preuniversitario Galileo. ¡Vive la experiencia Galileo!